Saca la manito, saca la manito, saca la manito negro Oye pero saca la manito negro ¿De dónde? ¡Ahí! ¿De dónde? ¡Ahí! Ay, 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 ay Eh, 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 como quizás A mí de chiquitito me decía que me cruzó Y baila, que baila, que baila, que baila, que baila Por esa misma razón a mí me derretaban mucho Tuya, 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 tuya Me metían los cajones revolucionarios El ganchinero, como dicen los padres Al gallo dejé sin cola por fabricarme un clubero Saca la manito, saca la manito, saca la manito de ahí Y las palmas arriba, las palmas, pero que suene, que suene, que suene Las palmas arriba, las palmas, pero que suene, que suene, que suene Así, 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 así Y sigue, sigue el sabor Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para bailar Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para bailar Y, y, y las palmas arriba Y, y, y las palmas arriba Y, 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 y las palmas arriba Y, 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 y las palmas arriba Y, 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 y las palmas arriba ¡Ey, ey! ¡Oye, moreno! Y seguimos bailando, gozando, bailando Así, así, así ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Como dicen los jóvenes! Mi caballo tiene el ritmo ballena Porque baila con parte de mi canción Mi caballo tiene el ritmo ballena Porque baila con parte de mi canción Y tiqui, tiquita, se mueve para allá Y tiqui, tiquita, se mueve para atrás Y tiqui, tiquita, se mueve para allá Y tiqui, tiquita, se mueve para atrás Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Arriba, arriba A ver a mi morena Y cantando le digo sí, mi amor Mi guitarra acompaña con su nota Mi caballo hace parte de mi canción Y tiqui, tiquita, se mueve para allá Y tiqui, tiquita, se mueve para atrás Y tiqui, tiquita, se mueve para allá Y se baila y se goza Porque la cosa se goza sabrosa Y escúchalo bien Porque se nota la diferencia Los super, los super bolsarios Del amor, del amor Y esto se acaba ¡Gea!